14 kilómetros de mejora de carretera, se ha hecho un tratamiento importante, no solo al asfaltado, también a malecones, también iluminación, sobre todo algo importante que suele a veces pasar desapercibido y es la evacuación de aguas en caso de lluvia. Toda esta obra se emprendió hace algo menos de un año y ha sido terminado afortunadamente además también en plazo y ojalá que en los próximos tiempos, y es nuestra intención, poder seguir presentando nuevas obras de mejoras de carreteras en Tenerife, que es una de las grandes asignaturas pendientes que tenemos con los ciudadanos de esta isla. Recientemente se ha colocado la señalización del acceso al Teide, que es muy importante desde el punto de vista turístico para que los turistas de la isla o que visiten nuestra isla sepan que también se puede acceder al Teide por el municipio de Arafo. Ya les digo, es una de las primeras obras que estamos haciendo por esta zona y que le seguirán otras muchas que ahora mismo están en licitación y que en breve se empezarán a ejecutar. Gracias. 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 Gracias.